... Rural de Palermo 129, Sergio Massa, precandidato a presidente de este país, seguramente ya tuvo algunos pedidos de los productores. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. La verdad es que más que pedidos tuvimos una charla hermosa donde acordamos políticas. Nosotros le dejamos nuestro programa de desarrollo agropecuario y agroindustrial, que incluye cada una de las cadenas de valor, cómo ir a 150 millones de toneladas, cómo ir a 5 millones de toneladas de carne, cómo ir a un millón en avino, en porcino, los objetivos además de crecimiento e inversión en caminos rurales, 20.000 kilómetros de caminos rurales, qué hacer con la hidrovía. La hidrovía nos puede bajar el costo logístico y ese es uno de los precios más caros que hoy paga el productor, entre el Estado, que lo mata con impuestos, y la logística, que tiene una curiosidad. Hoy un productor del litoral argentino, de corrientes, de emisiones, paga más caro el gasol que un pibe de Barrio Norte que va a bailar a la recoleta, es joda. Es un país pensado al revés y entonces lo que tenemos que hacer es repensar el sistema de impuestos en materia de subsidio para lo que es la logística del transporte del sector. El campo está esperando que le saquen la pata de encima para ponerse a producir. Claramente, reglas a 5 años, no van a pagar más retención a las economías regionales, no van a pagar más retenciones ni el maíz, ni el trigo, ni el girasol, van a pagar retenciones con 5 puntos que vamos a tomar a cuenta del impuesto a las ganancias en la soja, pero vamos a plantear una serie de objetivos, crédito a valor producto para crecimiento de vientres, vamos a plantear un programa para cambiar la ecuación logística, pero además para cambiar la cadena de comercialización en la carne. Porque a veces no se entiende, pero lo que exportamos es, para ponérselo en términos de la gente común, de la cintura para abajo. Y lo que comemos los argentinos es de la cintura para arriba. Entonces, cuanto más exportemos de la cintura para abajo, más barata van a pagar la carne los argentinos de la cintura para arriba. Hay mucha otra gente que no está en el campo, que dice, ¿cómo se sale del CEPO la inflación, la desinversión? O sea, ¿cómo se sale de este momento económico? Mostrando un rumbo de la Argentina. La Argentina tiene, desde el punto de vista productivo, mucha riqueza. El problema más serio que tenemos es que no tenemos reglas. Si usted le dice, mire al productor, esta es mi regla por los próximos 5 años, le pongo un ejemplo, en materia laboral, si nosotros ponemos en marcha esto que estamos planteando, la ley de compatibilidad, que permita que aquel que va a trabajar a una producción temporal no pierda el plan. El que va a trabajar se siente mejor porque trabaja y no está dependiendo del plan, pero además en paralelo le damos la posibilidad al productor de poder acceder a darle la oportunidad de capacitarse y de trabajar a esa persona. Hoy esas reglas no están, no existen. Una de las cosas que más desánimo produce en la gente es la corrupción. ¿Puede haber en un gobierno del Frente Renovador una comisión, un ir a fondo con tantos temas que parece que no, pero le llegan al vecino común? Mire, lo mejor que puede haber es libertad para los jueces. Yo creo que la Argentina lo que necesita es un poder judicial independiente y le tenemos que dar a los jueces toda la libertad para investigar y toda la libertad para meter preso al que sea, se llame como se llame. En la Argentina no hay que tener miedo a meter preso al que sea. Y yo en ese sentido no tengo miedo, no les tengo miedo, no les debo nada a ninguno. Así que conmigo tienen esa tranquilidad, que como no les debo nada ni les tengo miedo, si tienen que ir preso van a ir presos. Cayó fuerte el 82% el 1 de enero y ya salieron muchos opositores a decir no, pero eso es una irresponsabilidad, es imposible. Mire, son los mismos que decían que la moratoria jubilatoria era imposible. Y hoy tenemos 2 millones y medio de jubilados jubilados. En realidad cuando el Estado recupera las AFJP y recupera el dinero de las AFJP, abre una puerta a tener un sistema de seguridad social mejor financiado. Que además tiene un componente de impuesto. El 1 de enero los jubilados en la Argentina van a estar cobrando el 82% móvil si nos toca, si tenemos la responsabilidad de gobernar. Y además en el primer trimestre vamos a liquidar todos los juicios. La última, es raro un precandidato que dice tantas cosas. ¿Por qué hay en otros frentes tanto silencio? Yo creo que Scioli no dice lo que piensa porque tiene miedo que Cristina y la Cámpora lo reten, es obvio. Y en el caso de Macri me parece que no encontró su discurso. Un día decía una cosa, después dijo otra, me parece que eso lo puso en una situación incómoda de cara a los sectores de la economía y de cara a la sociedad. Sergio, gracias. No, por favor, gracias a ustedes.